Es importante que también consigamos seguir siendo destino de grandes eventos y los grandes nacionales y categorías inferiores como es este. Es una disciplina tan importante para la ciudad como es el tema del concepto. Y agradezco a todos los que hay que presentar aquí en la zona de infanía. Así que agradezco a quienes han querido que lo damos sea sede de este campeonato de España y agradezco también a la Fundación Municipal, han hecho el abierto a todos los personales de la Fundación para que lo haya hecho posible y nosotros como ciudadanos pacenses y como, además, además de lo que es un buen intento y es granjado que sea un éxito. Para nosotros que las instituciones, que es nuestro socio como la Federación Autonómica, creéis firmamente en el contexto de formación, para nosotros es un auténtico grupo. Bueno, pues en principio agradecer a la Federación Española por la bendición del campeonato. No es fácil, porque son campeonatos muy interesantes desde el punto de vista activo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista domístico, desde muchísimos ritmos. Agradezco, por supuesto, el acompañamiento de las instituciones, del ayuntamiento, de la Junta de Extremadura, de la Diputación de Badajoz, porque sin estas ayudas sería, no diría imposible, pero sería prácticamente imposible. Son 32 equipos, va a haber cuatro instalaciones, el pabellón de la Granadilla, el pabellón de el Puente, el pabellón del Colegio de Malumaristas y el pabellón del PAMEAT. Están divididos los equipos en grupos de cuatro. Para comenzar el domingo hay un plato muy bonito, a las 12 y cuarto de la mañana, Real Madrid-Barcelona en la Granadilla. Pero no deja de ser menos importante los partidos que hay en las mismas sedes. Los equipos van a ir dotando con las sedes, no siempre van a jugar en el mismo sitio. A medida que el campeonato, es decir, a partir del viernes, se reduce el número de equipos, ya se pasa a la tarde, el 16, el sábado de final, el sábado de final, semifinal, semifinal, sábado, la granada de día. Entonces, a partir de ahí, irán reduciendo también el número de pabellones que vamos a utilizar. Y bueno, yo creo que puede ser muy divertido.